Muy buenas a todos, seguimos aquí Daulis y es que hoy tenemos vídeo cortito porque ya sabéis que cada día nos van a ir poniendo un mensaje de secreto de los Assassin y bueno, pues vamos a traducirlo rápidamente, ¿vale? ¿Os acordáis en el vídeo anterior donde os puse que estaban estas armas, ¿no? de aquí y demás? Bueno, pues han puesto la calavera en la cual podemos encontrar el segundo mensaje que ya he traducido y dice así Condenado y cortado, pero todo lo que queda podrido y vacío de los dedos del pie, busca un remanente perdido Bueno, pues son frases que nos van dejando, yo las tengo ahí todas apuntadas para luego hacer un vídeo final de todo esto y bueno, pues día a día nos van a ir dejando más, bueno, espero que estéis farmeando bien ya os digo, vídeo cortito simplemente para que sepáis lo que significa y nos vemos con más Adiós, chao, chao